El inicio de clases con estudiantes para el sector oficial del distrito de Barranca Bermeja quedó programado para el próximo lunes 25 de enero. Esta modificación al calendario escolar fue producto de una reunión que sostuvimos ayer entre el colectivo de rectores y el secretario de educación y su equipo de colaboradores. Como técnico superior de comercio, nos estamos preparando de la mejor manera. Estamos haciendo una semana de desarrollo, esta y la próxima también, de tal manera que nos permita hacer una auto-evaluación para corregir algunas cosas en torno al acompañamiento que debemos brindarles a nuestros estudiantes. De igual manera, quiero manifestarles que aquellos padres de familia que tengan inconvenientes en el tema de conectividad o no tengan un equipo en la casa para realizar esto. Nosotros estaremos atendiendo con cuatro funcionarios nuestros en la institución educativa a partir del próximo lunes en el horario de 7 a 12. Cabe advertir que obviamente deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!